Cuarenta millas no más me faltan Cuarenta millas para llegar Cuarenta millas que se hacen largas Pero una a una quedan atrás De las dos mil cuatrocientas veinte Solo cuarenta me faltan ya Y esas cuarenta se harán eternas Cuarenta millas y estaré allá Cuando te tenga frente a mis ojos Cuando por fin te pueda tocar Cuando me besen tus labios rojos También que sea una eternidad Cuando te tenga frente a mis ojos Cuando por fin te pueda tocar Cuando me besen tus labios rojos También que sea una eternidad Cándido Ramírez El bandido Cuando te tenga frente a mis ojos Cuando por fin te pueda tocar Cuando me besen tus labios rojos También que sea una eternidad Cuando te tenga frente a mis ojos Cuando por fin te pueda tocar Cuando me besen tus labios rojos Cuando me besen tus labios rojos También que sea una eternidad También que sea una eternidad Cuarenta millas no más me faltan Cuando me besen tus labios rojos Cuando me besen tus labios rojos Cuando me besen tus labios rojos Cuando me besen tus labios rojos